La violencia ha regresado a Guanajuato en los últimos días, reportes de incendios en diversos establecimientos. Pero ayer un hombre intentó quemar una farmacia guadalajara en León, Guanajuato. Fue detenido cuando se daba a la fuga. De acuerdo con el reporte, este hombre, Israel de 35 años, llegó al establecimiento con galones de gasolina, lo roció y activó un encendedor. Salió del inmueble con otros hombres que lo acompañaban. De inmediato los empleados utilizaron extintores para apagar las llamas y reportaron. Rápidamente llegaron elementos de la policía y sí, detuvieron a este hombre. Pero bueno, alcanzaron a frustrar este incendio. Pero una tienda, Oxxo, localizada en la gasolinería El Trébol, fue devorada porque también le prendieron fuego. A unos metros de esa tienda se localizó un hombre calcinado dentro de un vehículo quemado. En el reporte solo se refirió al fallecimiento de una persona del sexo masculino que hallaron en el auto a la altura de un balneario. Pero se han incrementado estos ataques a las tiendas de conveniencia. Y es que hace poquito uno de los que prendió fuego gritó, Es el comienzo, canijos. Parece que no estaba mintiendo. Este ya no salió adelante, quedó amarrado a un árbol y con una golpiza le pusieron una cartulina atada al cuello. Fue rescatado por policías. Es un presunto ladrón quien fue abandonado por sus cómplices cuando huían, tras ser descubiertos saqueando un negocio en Hidalgo, el Capulín, en Cuauhtepec de Hinojosa. Los pobladores se dieron cuenta que un grupo de sujetos estaba robando una tienda. Fueron ubicados por las cámaras de video que tienen los vecinos, no la policía. Pues se apersonaron los delincuentes al ser sorprendidos, huyeron, pero detuvieron a dos. Y dijeron, vamos a darles una lección. Uno de los sujetos fue amarrado a un árbol y se le colocó una cartulina con la frase, Soy ratero. Mientras que el otro, ni siquiera lo tuvieron que amarrar de un árbol. De la golpiza que le dieron, ahí quedó tirado. Y ya no se movía. Diez horas estuvo cerrada la autopista La Pera Cuautla. Pobladores de la comunidad de Santiago, Tepetlapa, la bloquearon ayer. Diez horas. De por sí es un tramo pesado, el de Cuautla hacia Puebla. Es un tramo pesado que tardas mucho. Como la están ampliando. Pero no es a Puebla. ¿Cuál es ese tramo entonces? Es la que sale pasando La Pera yendo de aquí para allá y sale hacia Cuautla. Sí, sí, sí. Vas a subir a Puerto Tepoceco. Exactamente. Exactamente. Ahí se mató este hombre que venía con su perro. Aguilar. Aguilar Camín. Aguilar Sincer. Sí, sí, sí. Sí, se mató en un accidente automovilista. Pues ayer diez horas. Porque estaban protestando. Ya hay más datos. Cuatro millones era lo que iban a pedir por el niño de nueve años secuestrado en Huehuetoca. Pero se desarticuló una organización, dicen, importante, que pudo haber participado en otros casos. Los detenidos, Moisés, Eric, Omar, Leonel, Glenda, Lucila y una adolescente. El secuestro de este menor en Huehuetoca cuando se dirigía junto con su madre a la escuela fue rescatado. Afirmó que estaba bien. Agradeció a los elementos. No sé si ya vieron el video, repito, del niño. Dando las gracias del rescate. Pobrecito con su vocecita. Gracias a Dios. No, estoy bien. Gracias, gracias. Un operativo desplegado en el que participaron distintos elementos. Siete personas detenidas. Cuatro hombres. Tres mujeres. Una de ellas menor de edad. Y que estaban preparados para pedir cuatro millones de pesos por el rescate. Les aseguraron tres inmuebles. Ahora están pensando que son culpables de varios más de estos delitos. Qué espanto que en la calle a plena luz del día le quiten a una mujer a su niño y le pidan cuatro millones. Pero están diciendo que en el Estado de México, al día, cada día, hoy, en el Estado de México, van a desaparecer cinco menores. Hoy, en el Estado de México, van a desaparecer cinco menores. Ayer, desaparecieron cinco menores. El sábado, van a desaparecer cinco menores. Pero seguramente las autoridades ya están pensando en un plan, una estrategia para evitarlo. Bueno, aquí está que funcionaron. Aquí está que actúan. El que hayan logrado rescatar al niño quiere decir que actúan. ¿Hay otras cosas que atender? Sí. Bueno, cada día, cinco niños o adolescentes desaparecen en el Estado de México, de acuerdo con los reportes de los desaparecidos o no localizados. Red por los derechos de la infancia en México, no saben si esos menores fueron secuestrados o cayeron en las garras del crimen organizado en la modalidad de trata de personas. El Estado de México acumula más de 20.000 niños desaparecidos. Es un informe de la autoridad en ese lugar. Es aterrador, ¿eh? Sí. Es espeluznante. ¿Dónde están órganos, trata sexual, ingresaron a las filas del crimen? ¿Muchos se irían por voluntad propia para salir de la pobreza que tienen ahí? ¿O qué? Fue fuerte movilización policíaca anoche en una de las avenidas más importantes de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Un ataque armado dejó como saldo dos personas sin vida, un hombre y una mujer. Pero la mujer fue identificada como Zully Ponce Prieto, exfiscal especial para la investigación de delitos contra mujeres. La pareja viajaba a bordo de una camioneta de color negro de modelo reciente cuando fue atacada por sicarios. El hombre que viajaba con la mujer descendió del auto e intentó responder a la agresión, sin embargo quedó sin vida sobre la carpeta asfáltica. Era abogada de profesión y fue fiscal especial para la investigación de delitos contra las mujeres. Otro más asesinato grave. Están llegando datos. La exfiscal Zully Ponce Prieto, que fue ejecutada, acababa de obtener la salida de un detenido de las instalaciones de la Fiscalía del Estado en la zona norte, allá en Ciudad Juárez. Los datos que llegan señalan que la abogada se encontraba acompañada de un hombre al que acababan de liberar de las celdas de la Fiscalía, el cual llevaba otro vehículo con dos hombres armados como escoltas. El nombre no ha sido revelado por las autoridades y hubo disparos en respuesta de los hombres que protegían a este sujeto. Pero quedó muerta ahí, en esta ejecución, la exfiscal, quien quedó al volante de su carro, también uno de los escoltas, perdió la vida en este ataque.